Ahora viene una canción que nosotras nos sentimos muy identificadas con ella porque es una canción que... Yo creo que todas las mujeres se sienten con esta canción identificadas porque dicen cosas así. Me voy de tienda, paso la tarjeta, vamos que me lo gasto todo en ropa. Porque somos así las mujeres y se llama Antimigna de la muerte. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! Pero con nosotras, ¿eh? Hoy me he levantado con el pie derecho. Me lavo la cara, me miro al espejo. No me mientas más, cuéntame el secreto. ¿Quién es la más pasión de todo este cuento? Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy con mi vida de la muerte. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo chido Porque en todo busco los salvajes de tu sexo amor He tenido que tenerte perdonándome Y como vano mi cabana, ven a salir de contándote En mi cama, no tienes como tú, no es porque no importa el entender Que al impujo este cuerpo de cada rincón Ven, 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 ven Ven, castigame con tus desvejas, que el mejor lo cuate para ti ahí Ven, 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 ven Que la boca me estaba en tu cuerpo, que se espera viviendo por ti ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo he creído tenerte demorándome Y he mojado mis sábanas blancas recortándome En mi cama nadie es como tú Me has podido encontrar este ser Que dijo en mi cuerpo el cabalizó Demórame otra vez Demórame otra vez Demórame otra vez Demórame otra vez Que la boca me estaba en tu cuerpo Que se para mi cama por ti Música Yo he creído tenerte demorándome Y he mojado mis sábanas blancas recortándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar este ser Demórame otra vez Demórame otra vez Demórame otra vez Ven castigame con tus deseos Que dijo en mi cama por así ¡Demórame otra vez! Demórame otra vez Que la boca me estaba en tu cuerpo Que se para mi cama por ti Que se para mi cama por ti Demórame otra vez ¡Demórame otra vez! ¡Demórame otra vez! ¡Demórame otra vez! Se va a dar y hasta ver Tarda tiempo por visitar, viene abulto en su distraz Y te puede sorprender, por lo menos tú lo crees Ese enigma de este plan, tu argumento accidental Que se cuela en el sabor de tu boca y tu razón Y sin saber, te atraviesa del revés y te pone a alucinar Es un sorbo de goña, componer o de emoción Que te asume al corazón, que golpea a tu alma Y disfruta al coche El amor, que se para en una esquina Y nos asata y nos rica Con otra panodomía, y en el alma se agotina No se lleva tan lento, que tocamos el momento Y vivimos en un sueño El amor, el que no te persifica El que siempre tan significa De que venga, cada día Déjate llevar, cuando llegue a ti Déjalo quedar, cuando venga a ti Déjalo quedar, cuando viene por ahí Es difícil eludir Él se mete entre tu piel Con esa ansiedad de sed Él te inspira lo mejor En senda en su callejón Donde no hay más que abordar Y en su viaje para amar Y sin saber, te atraviesa del revés Y te pone a alucinar Es un sorbo de goña, componer o de emoción Que te asume al corazón Que golpea a tu alma Y disfruta al poder Baila amor Que se para en una esquina Hay cosas hasta el ojo arriba Con otra panodomía Y en el alma se agotina No se lleva tan lento Que tocamos el momento Y vivimos en un sueño Baila amor Al que no sea el fascista El que siempre está sin vida De que venga Saladía Baila amor Al que no sea el fascista El que siempre está sin vida Y en el alma se agotina No se levanta el violento pared Baila amor El que no sea el fascista El que siempre está sin vida De que venga Cada día Déjate llevar Cuando llegue a ti Déjalo quedar Cuando venga a ti Déjate llevar Cuando llegue a ti Déjalo quedar Baila amor Y el amor Que se para en una esquina Hay cosas hasta el ojo arriba Con otra panodomía Y en el alma se agotina No se levanta el violento pared Baila amor Baila amor Al que no sea el fascista El que siempre está sin vida De que venga Cada día Baila amor Y el amor Que se para en una esquina Hay cosas hasta el ojo arriba No se olvida Y en el alma se agotina No se levanta el violento Baila amor Baila amor El que no sea el fascista El que siempre está sin vida De que venga Cada día Baila amor Si no quieres aportar Y te quieres liberar Una frase te diré Solo servir de una vez Si no quieres discutir Y te quieres liberar Escúchame bien Solo servir de una vez Apaga el teléfono Enciende tu tránsito Y siente una cosillita Con los pies La, 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 la Prepárate pa' bailar Y cuéntalo Pasa tres One, two, three Caramba Dale a tu corazón Que caramba Dale a tu corazón Que caramba Solo servir de una vez 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 Apaga el episodio y enciende tu tránsito Canta y siente una sorquillita con tu piel La, 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 la Prepara, te voy a bailar Y cuenta, levántate 1, 2, 3 Caramba, dame mucho el corazón, que caramba Da la copa vacío, que caramba Solo se vive, solo se vive Quítate la represión de caramba Quítate la represión de caramba Solo se vive de una vez Solo se vive de una vez Si te pasas te dirás Y te quieres con tu la respuesta a los pies Solo se vive de una vez Solo se vive A ver, con cameras y demás no te dejes convencer Solo se vive de una vez Apaga el episodio y enciende tu tránsito Canta y siente una sorquillita con tu piel La, 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 la Prepara, te voy a bailar Y cuenta, levántate 1, 2, 3 Dale, no se por la punta de caramba Da la copa vacío, que caramba Solo se vive Está tú, no se por la punta de caramba Quítate la represión de caramba Fuera que la nunca se quita No se por la punta de caramba Solo se vive Amaya, chida Quítate la represión de caramba Quítate la represión de caramba